Ay amor, dime cómo debo hacer para arrancarme este deseo Que no me deja ni comer y que me da cuando te veo Dime cómo he de negar que te amo y te venero Que eres tú mi realidad y mi sueño más secreto Amor, te tiendo mi mano, pa' que te olvides de él Tú sabes bien que yo te amo y que me la has callado muy bien No te hagas y conversemos, esto hay que aclararlo bien Yo no tendré ni sentado, pero soy más hombre que él Yo te conozco de siempre y desde siempre te he adorado Yo te conozco mejor que aquellos que hasta te han besado Ay amor, dime cómo debo hacer para arrancarme este deseo Que no me deja ni comer y que me da cuando te veo Dime cómo he de negar que te amo y te venero Que eres tú mi realidad y mi sueño más secreto Anda dile que en mi cama me paso yo siempre En esta sábana mojada te entregaste a diente Que yo soy tu único hombre, díselo a la gente Que complaco tus caprichos que soy diferente Que te envuelves con mis labios a la aradiamante Que la señal que me pega para devorarte Entre lujos te mantengo ni para comprarte No hay nada que querer tampoco si tienes bastante Ay amor, dime cómo debo hacer para arrancarme este deseo Que no me deja ni comer y que me da cuando te veo Dime cómo he de negar que te amo y te venero Que eres tú mi realidad y mi sueño más secreto Y tú pregunta por él Que casi como mi hermano Cariño no te irá bien Abre los ojos temprano Antes que empiece a llover y la nostalgia te haga daño Antes que yo me arrepienta y te maldiga suplicando Ay amor, dime cómo debo hacer para arrancarme este deseo Que no me da tu intención manteniéndome el silencio Pero dime cómo he de negar que te amo y te venero Que eres tú mi realidad y mi sueño más secreto Son las cosas del amor Unos pierden y otros ganan Si lloro cuando se ama Uno no es correspondido El tiempo será testigo De que yo no me equivoco Y aunque pienses que estoy loco Oye bien lo que te digo Y ahora hay cosas con el tiempo que te duela Y esa será tu condena Si el dinero no borra tus penas Aquí te espero mi nena En la sala de un hospital De una extraña enfermedad Mi corazón Está muriendo de pena y dolor Porque no tiene tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!